La mañana de hoy se llevó a cabo la limpieza total y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable, la misma que está ubicada en Alomaquito. Es la encargada de distribuir el líquido vital a la mayor parte de nuestro cantón. Debido a estos trabajos de limpieza, se suspendió el servicio de agua potable desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Llegamos hasta el barrio Alomaquito para ingresar hasta la planta de agua y observar del trabajo. Luego conversamos con el arquitecto Alfredo Madrid, técnico de la empresa Enrapá, sobre el mantenimiento. La limpieza normal se hace cada mes y se comienza, son dos días. Ayer se comenzó y se dio normal el agua a la ciudad. Hoy se han secado una parte de los cilindros, por eso hemos comunicado a la ciudadanía, por lo que también vamos a colocar seis válvulas que ya estaban obsoletas, ya no servían y teníamos problemas de fuga de agua. Vamos a colocar seis válvulas nuevas y vamos a colocar también cuatro tuberías de los reservorios a los filtros rápidos. Entonces eso ha hecho que cierto sector de la ciudad se va a quedar sin agua, pero solo por el día, nomás de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, hoy noche ya se normaliza. Ya mañana a las 6 de la mañana tendrán agua normal toda la ciudad. El próximo mes vamos a limpiar lo que es los reservorios, los tanques, los cilindros redondos, a limpiarlos totalmente por el asunto de que ya viene la época invernal. Tenemos que tener limpios esos tanques de reserva. Eso sí vamos también a acercar, pero después de un mes se va a comunicar la ciudadanía para tener para la época invernal completamente la planta limpia para cualquier problema que exista en la época invernal. ¿Qué consiste el día de hoy la limpieza aquí en la planta de los maquitos? La limpieza consiste en la limpieza de los sedimentadores, flocuradores, un tanque de reserva y colocación de los filtros rápidos y los filtros lentos y también la colocación de 6 válvulas en las tuberías que van a ciertas ciudadelas. Antes no se lo hacía cada mes, se lo hacía cada 6 meses, cada 3 meses, pero nosotros estamos aquí frente a lo que es la área técnica, estamos dándole mensualmente el mantenimiento, principalmente a la Loma Quito, porque la Loma Quito es una de las plantas que nos da el 80% del agua para la ciudad de Arenillas y por su tiempo que tiene, la planta que tiene 40 años, entonces estamos siempre dando mantenimiento. Desde ayer se está comunicando, yo pasé el comunicado al señor gerente, al departamento de comercialización para que comuniquen a la ciudadanía, para no tener inconvenientes y creo que la ciudadanía puede entender porque eso es por el bien de todos, no solamente bien de la empresa, ni de los trabajadores, ni de los empleados, sino para toda la ciudadanía que la agua llegue en óptimas condiciones a sus hogares. ¿Estamos pensando aquí en algún detergente, algún producto para la limpieza de los tanques, reservorios? Se limpia normalmente con el cepillo de cerda gruesa y aparte de ya que se hace la limpieza, se saque el lodo, se le pone el cloro, se derrite el cloro granulado, se derrite en agua y se le pone en las paredes, con eso se limpia totalmente y queda ya limpio para después de un mes ya, normalmente ya se hace otra limpieza. El arquitecto, la entrada de aquí de la planta ahí está haciendo algún trabajo, cambiando lo que usted mencionaba hace un momento, los válvulas, ¿no? Sí, a la entrada de la planta estamos colocando cuatro válvulas, cuatro válvulas aquí internamente está colocando dos más, en total son seis válvulas que vamos a colocar. ¿Y eso a qué ayudaría? Lo que ayuda es las fugas, porque tenemos bastantes fugas en esas tuberías y se nos riega el agua, totalmente se riega, se desperdicia el agua y con esas válvulas nuevas ya se deja ese problema que tenemos.